También tengo un pequeño problemilla que no me di cuenta que estoy corto de efectivo porque no cambié suficientemente en el pueblo anterior así que aquí estoy como contando los pesitos, pagando y comiendo lo justo para que no se me acabe para volver al siguiente pueblo porque si no me quedo sin nada y no puedo volver En el video anterior llegué a una de las islas más lindas y remotas de Filipinas de Islas Gigantes Y hasta ahora he visto absolutamente de todo Estoy en un tour que voy a visitar algunas islas alrededor de esta isla y también vi una de las playas más raras y mágicas, tenebrosas que alguna vez estuve en mi vida La playa Conchuda, como yo lo llamo Bueno, espero que disfruten esta parte 2 de la Isla Gigantes Lo que tienen que saber de este Island Hopping es que en cada isla, menos una, tienen que pagar entrada a la isla y en una laguna que está, vamos a ir después tienen que pagar el derecho ambiental que en casi toda Filipina se paga para entrar a diferentes islas Y si quieren quedarse en esta isla de Antonia, se me dice puede tienen como homestay aquí que cuesta alrededor de 300 o 400 pesos la noche así que se pueden quedar en esta área por lo menos unos 3 o 4 días si quieren haciendo Island Hopping y se pueden quedar en cada islita Ahora vamos a seguir a nuestra siguiente isla que se llama Sun Bar y aquí no se tiene que pagar, realmente miren el color del agua bueno solamente son 3 minutos de la isla anterior a esta isla donde está la Laguna Laguna Bay Bay le dicen, no entendí muy bien lo que me dijo pero no tardamos nada en llegar de aquí y aquí tengo que pagar como 170 pesos por el derecho ambiental no sé dónde lo voy a pagar pero... yo seguía alucinado con el color del agua, increíble pero esta no era la laguna a la que tenía que ir y pagar el derecho ambiental me equivoqué, esta era la playa secreta que supuestamente el dueño me dijo que no había gente y había unos 135 botes aparcados ahí pero no importa el agua sigue siendo espectacular impresionante la verdad una islita muy pequeñita, muy chiquitita pero con este color de agua bueno me equivoqué, no era la laguna, era la playa secreta que no es nada secreto porque veo un montón de gente es la primera vez que estoy haciendo contacto con seres humanos porque en las dos islas anteriores no había encontrado a nadie miren el color del agua, antes de irme quiero recordar este color yo sé que hay muchas islas más aquí en Indonesia, Filipinas las voy a tener pero... ahora vamos a la siguiente isla hola 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 ¿qué es tu nombre? Keje Keje hola hola bueno acá vamos a llegar a la playa de Zambar que yo creo que es digamos conocida o famosa por esta línea larga de arena que dan atrás mío voy a estar un ratito nada más porque aquí sí hay que pagar el derecho ambiental de la laguna que tenemos que ir a la isla siguiente porque ellos me han dicho que las dos últimas paradas son las mejores así que guarde batería para el drone para volarlo en las dos últimas islas que vamos a ir así que aquí voy a hacer un ratito más se ve bastante bonito no tanto como la isla anterior la verdad pero tenemos rato y tenemos tiempo chicos así que voy a disfrutar cada parada al milímetro me cuentan aquí los chicos que es cuando esta franja de arena acá aquí cuando el viento sopla para allá la franja de arena llega hasta por allá es por eso que la playa es muy famosa y mucha gente viene aquí en la parada el island hopping hoy día la arena no está digamos el viento está soplando para allá así que no se ve en toda su magnitud la franja pero igual esta bonita va a ser una parada aquí un ratito para descansar y ahora si vamos a la isla que se llama Tavokau ahí vídeo ahí mira ahí está siendo atacado por unas locales jajaja hola el color del agua es muy muy lindo miren se puede ver a 3 o 4 metros abajo del agua impresionante Tavokau bienvenidos a Tavokau island vamos a refrescarnos un ratito antes de seguir con el paseo está haciendo mucho calor edimar aquí aquí estamos en la cima de Tavokau es una escalada simple una subida simple que puede una escalera no te toma más de 5 minutos yo creo que menos pero miren la vista que tiene el color del agua el color del agua no puedo creerlo todavía es impresionante miren el colorcito del agua ahí se puede ver 3 o 4 metros yo creo es una isla muy pequeñita la verdad llegas hasta acá en la parte de la cima acá está Eddy Irmán y que y el otro lado puedes ver la isla donde llegamos la Zambar que acá donde llegamos se puede apreciar mejor la franja esta y esta cual isla es? ¿cómo se llama? Kabugao Kadaku Daku Tabugao Daku Kabugao Daku Kabugao Gamay Kabugao Gamay y Kabugao Daku no Kabugao ah Kabugao Small Kabugao Big eso significa bueno ya lo escucharon Kabugao Small Kabugao Small Kabugao Grande Big ok bueno acá voy a estar un ratito más nada más esta es la penúltima parada antes de ir a la laguna y guardaron lo mejor para el final la verdad me ha encantado este tour pague un poquito por mi tranquilidad por estar solo y porque no tengo amigas tampoco no hay nadie acá en la isla que me comprenda así que ah increíble ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué no? Así que yo antes de irme, antes de terminar en esta isla con Kabugao, isla tengo que meterme al agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedes nadar? ¿No? ¿No? Chao, isla. Kabugao. Pequeña. Hermosa, coqueta. Vamos a ver muy pronto. Y nuestra última parada del día. Aquí está. La laguna. Y aquí sí hay más turistas. Encontramos más turistas. Encontramos seres humanos. Ahora sí. Acá vamos a llegar a la laguna. Nuestra parada final. En este. Ya son las 11 y media. Así que nos falta poquito para terminar. Vamos a ver qué tiene la laguna de bueno que nos han traído. ¡Vamos! 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 Miren lo que es esto. Estoy solo en la última parada aquí en la lagunita. Increíble. El agua está impresionante. Estamos en marea baja. Por eso dicen que no está tan lleno. Pero a mí me parece perfecta, la verdad. Es como si estamos al lado del mar. El agua es salada. No es agua dulce. Y está rodeado de paredes gigantes de roca que no me han permitido volar el drone. Pero el escenario es de película, como le dije hace un ratito. Estoy impresionado, la verdad. En muchas partes de Filipinas me he dado cuenta que hay este tipo de formaciones. Que se hace como una piscina al lado del océano. Así que chicos, lo único que puedo decirles es que se vengan a Filipinas. Que se vengan a Islas Gigantes si quieren disfrutar de un lugar paradisiaco y sin gente. ¿Cuándo has visto un lugar sin gente así? Así. Si. Si. Ok, se acabó el video. Se acabó el video. Cortá. Cortá. Cortá ahí, cortá ahí. Chao. Nos vemos. Buen día eh! Afir! Ya está! El Irmán! Salamat! Creo que está cansado ya porque les hice esperar un poquito pero me dijo que pudo tomar mi tiempo así que yo les hice caso, nos vemos en la casa chicos terminó el tour del día de hoy 5 horas y media, están aprovechadas hoy nos vemos y y y y y y y